El gigante soy y que en sus noches de vigilia escriba una canción, quizás comentarán que no merezco tu cariño, que tú mereces más. No saben que el amor es... Estuvo muy excelente la película y eso ayuda a que los niños se diviertan un rato. Estuvo excelente la continuación. Me pareció muy bonita en la película. A mi hija también. Es muy agradable. Me siento muy curioso que necesitan esta empresa, a servir para que nos presenta a nuestros nuevos territorios, que nos divierte sanamente a nosotros y a nosotros que vivimos en la propia vida. Nos ayuda a seguir adelante, familiar y personalmente.